Alex Lecchio, 26 años, cumpliría este domingo tres meses exactos en Nueva York, pero tal y como su propio padre, Alessandro Lecchio, 58, confesó, salvo imprevisto, mi hijo estará el día 5 de julio cumpliendo sus compromisos profesionales en Madrid. Esas palabras por boca de un familiar directo del joven suponen una fuente fiable para confirmar la buena evolución del hijo de Anna Obregón, 63, desde que aterrizara en la Gran Manzana y acudiera al Hospital Memorial Sloan Keterim, Cancer Center para tratar su salud. La información es escasa y la poca que existe ha llegado a cuentagotas. Por eso, en vísperas del regreso del joven a España, Jaleo recoge de forma cronológica todos los datos que se conocen sobre Alex Lecchio en estos meses. 8 de abril, vuelo a Nueva York la familia al completo, Anna Obregón, Alessandro Lecchio y Alex, acompañado también por su novia Francisca, ponían rumbo a Estados Unidos. Era domingo y el clan voló a Nueva York para buscar una solución a su diagnóstico de salud sin pensar en nada más que en el joven, todo para el cueste lo que cueste. Portada de la revista, 10 minutos. 11 de abril, primeras fotos publicadas. La revista 10 minutos publicó ese miércoles en su portada la foto de los tres por las calles de Nueva York bajo el título, Anna Obregón y Lecchio preocupados por su hijo. Han viajado a Estados Unidos para visitar un centro médico. En sus páginas interiores mostraban a la familia entrando al memorial Sloan Keterim, Scanser Center, pioneros en la investigación oncológica. Estas imágenes hicieron saltar todas las alarmas sobre el estado de salud del joven. 12 de abril, está todo bien. Solo unas horas después de ver las imágenes Jaleo se ponía en contacto con el propio Alex Lecchio para conocer cómo se encontraba. Está todo bien. No hay de qué preocuparse, respondía. Esas positivas palabras calmaron cualquier alarma pero el joven no quiso entrar en más detalles sobre su estado. 16 de abril, las declaraciones de Antonia Delate la primera persona cercana al núcleo familiar de los Lecchio Obregón en pronunciarse sobre Alex Lecchio fue Antonia Delate, 58, que respondió a la revista Corazón TVE. Sé que el hermano de Clemente, el hijo de Alessandro y Ana, no está bien. Estas declaraciones preocuparon aún más a los medios pero la italiana no quiso dar a conocer más detalle por respeto al joven y sus padres. 23 de abril, Alessandro Lecchio regresa a España cuando lo último que se sabía de los padres de Alex Lecchio era que estaban todos juntos en Nueva York. Una mañana, Alessandro apareció sentado en su habitual lugar del programa de Ana Rosa. El colaborador comentó los temas rosas del día y no se hizo mención ni en esa ocasión ni nunca al estado de salud de su hijo. 23 de mayo, el rotundo tuit de su padre tras continuas especulaciones y falta absoluta de información sobre lo que estaba viviendo Alex Lecchio en Nueva York y cuando la familia llevaba ya mes y medio de estancia en la ciudad norteamericana, Alessandro escribió una sincera frase en Twitter. Sus palabras definen a la perfección su momento actual y es al mismo tiempo toda una declaración de intenciones, la familia es lo primero, lo más importante. La familia es lo primero, lo más importante. Alessandro Lecchio, señor, arroba Lecchio, a 22 de mayo de 2018-25 de mayo, Alessandro vuelve a Nueva York mientras madre e hijo hacían su vida en la Gran Manzana. El padre de familia permaneció un mes en Madrid para acudir a su puesto de trabajo en Telecinco. Sin embargo, el viernes 25 de mayo tomó un vuelo directo a Nueva York y volvía a reunirse con Ana y Alex en Manhattan. Primero de junio, habla su exnovia la actriz Andrea Wask, 27, que fue pareja de Alex, también fue preguntada por el estado de salud del joven. La catalana atendió a los medios en la presentación de la nueva temporada de La Llamada y declaró, «Sé que están haciendo pruebas y ojalá vaya todo bien y ojalá que lo puedan curar porque Alex es fuerte». 4 de junio, su padre vuelve al programa de Ana Rosa Nueva aparición de Alessandro Lecchio en el sofá de los tertulianos de Ana Rosa Quintana. 10 días después de ser visto cogiendo un vuelo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a Nueva York, el padre de Alex retornaba a su trabajo. 5 de junio, una celebración sorpresa según pudo saber Jaleos, Alex Lecchio recibió una grata sorpresa en mitad de los duros momentos. La novia del joven quiso sorprender a su pareja y aliándose con Ana Obregón logró que Alex sonriera y se olvidara de los problemas durante un tiempo. Madre e hijo caminaban juntos en uno de los pasillos del hotel en el que se hospedan y Alex, a sabiendas de que algo le espera, quiso abrir corriendo la puerta que le llevaba hasta su sorpresa. Al otro lado apareció su novia, que no dudó en darle un emotivo y fuerte abrazo que le cargó de energía tras tiempo sin verse. 11 de junio, responde al tratamiento, el periodista Jesús Mariñas también informó en La Razón sobre el estado de salud del joven. En su espacio del periódico aseguró que Alex responde al tratamiento que está recibiendo en el Centro Médico de Nueva York y también afirmó que se ha rapado al cero para la tristeza de la inevitable caída del pelo posterior. 15 de junio, mudanza en la Gran Manzana Jaleos es conocedor de que la familia se ha cambiado de hotel. Cuando aterrizaron el 8 de abril en Nueva York se alojaron en el Deventley, que se encuentra a solo 5 minutos andando del Hospital Memorial Sloan Keterim, Cancer Center. Sin embargo, en el mes de junio ya estaban instalados en el Room Mate Grace Hotel, de la cadena de Quique Sarasola, en el corazón de Manhattan. 14 de junio, estamos deseando verle. La actriz y presentadora Paloma Lago acudió a un evento y ante las preguntas de la prensa se mostró deseosa de ver muy pronto al primo de su hijo en España. Estamos todos en contacto con Alex y estamos deseando verle. 23 de junio, un cumpleaños extraño. Alex Lecchio ha celebrado su 26 cumpleaños a 8.000 kilómetros de su casa. El joven ha tenido que soplar las velas en un momento difícil de su vida y con todo un océano que le separa de su tierra natal. No obstante, los suyos, su inseparable núcleo familiar, ha estado con él en una fecha tan especial. 28 de junio, comparte una publicación en redes sociales cuando hacía tres meses que Alex Lecchio no actualizaba sus perfiles sociales. El jueves 28 de junio a las 11 de la noche, hora española, publicaba una Instastories. El joven anunciaba un evento que tendrá lugar en un local hostelero madrileño con el que él trabaja el próximo 5 de julio. Asimismo, corregía una información de dicha cita y comunicaba que quien quisiera asistírselo solicitase vía mensaje privado. 1 de julio, pasan cosas serias, tras meses de silencio Alessandro Lecchio al fin habló. El padre de Alex confirma la asistencia de su hijo al evento de apertura de un local de sushi este jueves para acudir en nombre de su empresa, Polar Marketing. Mi hijo estará salvo imprevisto, cumpliendo sus compromisos laborales el próximo 5 de julio en Madrid. Del mismo modo también se refirió a las cuestiones que envuelven el estado de salud de su hijo. Este tema es muy serio, por eso no quiero hablar mucho. Somos seres humanos y como seres humanos no somos especiales. Pasan estas cosas cosas muy serias, pero como a todo el mundo, Alex Lecchio y Alessandro Lecchio. 5 de julio, regreso a España. Solo quedan 24 horas para conocer de primera mano si finalmente Alex Lecchio puede regresar a España. Este jueves tiene una cita de trabajo en la capital madrileña, no obstante, en ningún momento se ha hablado de que su vuelta sea definitiva, sino que responde al hecho de su compromiso laboral y puntual. Más información, Alessandro Lecchio, sobre la enfermedad de su hijo Alex pasan cosas serias. ¡Gracias!